Hola, ¿qué tal? Estamos en otro vídeo de Ark, con las aventuras de nuestro hombre cangrejo. Bueno, como ya visteis, en el capítulo anterior capturamos a esta ranita. ¡Me encantan las ranas! Mira, el cohetazo para todos. Y nada, y... Vale, hombre, ya no me gusta tanto, además de ir al agua. Vale, sube, venga. Joder, que me lo voto con todo. Y bueno, entre el capítulo y el otro, nada, básicamente he dejado las cosas que llevaba encima por los cofres. Y había un dimorfodón, como veis aquí, que estaba rondando por aquí, estaba haciendo ruido, y le he pegado cuatro flechas, y lo he dormido. Y era nivel 115, y me ha subido 50 niveles. O sea, lo he domesticado ya, y mirad qué bestia, o sea, tiene 285, 700 y pico de vida. Vamos a subirle más ataque. Y bueno, pues mira, lo he domesticado por domesticarlo, eh. Está chulo, nos lo vamos... lo llevamos, venga va. Y ahora sí, pues vamos con nuestro florito. ¡Ostras! Se agarra... está agarrado al aire. Ahora lo que pusieron es que, dando dos veces a la E, es cuando lo tiras, en teoría. Así no hay tanto... Si le doy una vez, no hace nada, te tengo que dar dos veces. Está como un doble clic a la E. Pues nada. Eh, lo que... eso, lo que tenía pensado hacer en este capítulo. A ver. Aquí... O sea, ya me he reparado la armadura. He dejado aquí todo el metal que tenía por ahí. Y lo que ya podemos hacer, veis, es la cantimplora. Tengo que hacerla. O sea, de hecho, esta cantimplora ya es otra historia. Y lo que podemos hacernos, seguramente, es esto. Nos faltan 55 políferos, pero ahora... Ahí no, 55. Le faltan... 21, ¿no? Creo. Y lo que podemos hacer... ¡Uh, qué bien! Pues venga, como cogimos con la rana ya cemento... Ahora con la rana ya no tenemos problema de cemento. Vamos a hacer todos los polímeros. Y nos hacemos ya el arma, las cofetas. De hecho, con unas balitas más, con la pólvora que teníamos. Con la que dejamos haciendo... Bueno, me quedan siete balas. Si tuviese más pólvora, pues podría... Podría hacer más. Pero bueno, de momento no he hecho pólvora, así que... Así que nada. Venga, a ver qué se haga. ¡Oh, que necesito cemento impasse! ¡No! Bueno, vale. No pasa nada, que sé. Voy a hacer 55, ya. A ver, me separe. Así no hacemos ni más. Y nos falta cemento impasse, 20... Bueno, vamos a dejar el encendido. Y vamos un momento con la rana y lo cogemos. Vale, que ya quiere ir... Ahí se me ha quedado la cámara esta. Ahora, bloqueada la selfie camp. Venga. ¡Uy! Y ahora en un momento vamos con la rana, cogemos cemento... ¡Mira cómo llevamos al pajarito! Que hasta ahora nos puede defender, porque los pajaros estos son difíciles de matar, como revolotean encima de los animales. A ver si... Este rayo ha caído. Pues mira, de paso que lo vemos. Aunque no creo que tenga de interesante. A ver si vemos algún insecto. Un blueprint de nada. Y realmente luego no los uso. Me parece que no he usado un blueprint por probarlos al principio del juego, pero no he vuelto a usar, porque realmente es tontería. Bueno, este hielo de aquí me parece que va a sucumbir. A ver si sale libélula. A ver si podemos... ¡Ataca! ¿Qué, no tiene libélula? ¿Nibélula? A ver si apartando no viene. No, parece que no. Me da un buen rodeo. A ver si es que son tímidas. Pues no, ahora no quieren venir. No sé cómo. Es un rayo morado que ha salido en nuestra casa. A ver si no se buguea, que últimamente se me buguea mucho. Y aquí hay uno. Ahí. Vale. Bueno. Me cae. Me ha caído. Me la ha caído ya. Bueno, ya tenemos 28. O sea, yo creo que ya. Mira, aquí vienen más. Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Bueno, yo creo que tengo ya sobra. Vamos para allá, para no perder tiempo. Ah, se me ha cansado. Y mi idea, pues eso, escoge cómo está. Aprovechándolo de Halloween, pues danos una vuelta a ver si vemos algún animal de hueso, ¿no? Lo único que son alfas y ahora no tenemos animales poderosos para afrontarlo, ¿no? Pero bueno. Vale, me he pasado. Es que la rana salta que no veas. Bueno, pues sin saltar. Vale. Vale. Dame, dame cemento, rana. Mira, ahí estoy más chistín. Perfecto. Pues sin necesidad se me ocurre hacer algo. Pero vamos a meter aquí. El rayo va a desaparecer, así que voy a ir a cogerlo en un momento. Oiga, lléva mi rana. La rana. Ahí, nadando, es una pasada también. Pues veis, ¿no? No ha bajado del todo, tal. Me creía que había bajado ya, ¿no? No había bajado. Está ahí, bajado. Oh, no se ve. Y que hace luz. Oh. Venga, apágate. Así ya es mamut. Y para hacer granada. Ya podía ser una granada, ¿no? Pues nada. Otra vez me ha quedado bloqueada la cámara. Ya. Vamos a dejarlo ahí. El blueprint aquí. Bueno, con los blueprint. Vamos a dejar la silla por ahí. A un lado. Yo sí tengo sillas en algún lado. Aquí mismo se va a quedar. Esto vamos a cogerlo porque igual se lo podemos poner a la... A la pistola seguro. A la escopeta no lo sé. A la otra. Yo creo que no. Lo he probado. Y ahora esto. Lo he de este elemento. Y ahora sí que sí. Ya tenemos la escopeta buena. Y a esta la jubilamos. Ahí. Le hemos quitado la bala con el control. Que tenía la bala dentro. Y ya tenemos esta escopeta. Perfecto. Y mira, sí. Le podemos poner el láser. Qué bueno, bueno. Ahí no. La iba a meter ahí. Vamos a apagarlo. Que me deja sordo. Esta escopeta la guardamos por aquí. Para tenerla de recambio. Estas cosas. No me he dado cuenta que al no lo he cogido. La voy a comer hasta la blanca. Todo, tío. Que tengo allí carne podría de sobra. Cuatro. Ahí. Para que no esté vacío para uno. A ver. ¿Qué estaba mirando yo? A llenar la cantinflora, claro. Vale. Ahora podemos llenar esta. Y esta la dejamos aquí. Vale. Perfecto, perfecto. Vale. Mi idea sería matar a alguno de estos animales de... Vamos a verla. La escopeta, ¿no? Mira, mira, vea. Veis el bala. Y veis en la puntita. Así no se ve. Así, mira, veis en pequeñito. Tiene como el láser. No. No sé cómo. Mira, veis con la N. ¿Veis? Está el láser. ¿Veis que veis el puntito en la pared? Está súper chulo. ¿Veis? Se ve el láser un poco. Ja, ja. Perfecto. Bueno. Para apuntar un poco va bien. Quieta. Quieta que te estoy apuntando. Bueno, pues nada. No sé. Pues vamos a intentar... Que la rana está flojita aún, ¿eh? Pero bueno, vamos a dar una vuelta con la rana, más que nada. Y bueno, si muere, pues nada. ¿Qué vamos a hacer? Para eso están los animales, ¿no? Para... Para irnos por ahí. Y a ver si vemos algún dinosaurio de hueso. Creo que... Veis. Llevamos demasiado peso porque llevamos también el pajarín. Pero bueno. El pajarín nos puede... Lo llevamos en... Que ataque a nuestro objetivo. Vale. Esto lo voy a llevar yo encima. Y voy a quitarle peso. Todo esto lo vamos a tirar. Ahí. Y así vamos un poco más ligeros porque carne vamos a coger un montón. Todas las libélulas y hormigas, pues, no las iremos comiendo para tener cemento. Por aquí, en el servidor de juego, aquí justo, donde está eso. Eso parasaurio. Había un bronto de esqueleto. A ver si encontramos alguno. Creo que esta rana se me causa muy rápido también. Es un problema para cuando quieres escapar. Y si salto, uff, se le va la estamina. Ostras, un Rex. Nivel 8. Pequeñín. Pero también molaría. Coge, no sé, un Rex, ¿no? Bueno, pues, hostias. Ahí hay unos cuantos raptors también. Bueno, los raptors no me preocupan tanto ahora con la rana. Que son nivel 60 y nivel... Bueno, pero con los alquilos, la verdad es que... A intentar. Lo que no sé es si al Rex, si lo dormimos, le terminarán de matar. Pero bueno. Si viene, me voy corriendo, claro. Ese no le he dado. No, como le he pegado al Bronto, así que... El Rex, así que... ¿Le he dado? Creo que sí. Mi idea es que no le dé a los Bront... Bah, le está pegando el Bronto, tío. Pues nada, ese Rex es hombre muerto. Mira el pájaro azul, qué chulo. Ese Rex... Nah, está muerto ya. Se lo mata. No voy a desperdiciar... Que solo tengo 20 flechas. En tío, ¿no? 6 han muerto. Bueno, vamos a ver si tiene alguna flecha en el inventario. Ahora que... Se ha tranquilizado. Bueno, no. Con lo llevamos las patas. ¿El Raptor ese aún estaban con los tranquilos? Madre mía. Y aquí hay otro cuerpo de Raptor, a ver si tiene algo. No. ¿Sube? No. Vale, y a este será el nivel más alto. Ya, también. Antes daba más cosas a los Raptor, no sé. No entiendo. Y me ha aparecido... Si no me equivoco... Oye, pav. No, sube, sube. ¿Ve otro Rex por aquí? O imaginación. Ah, no, era una jirafa. Bueno. Y en el server donde juego, aquí, por aquí delante, por donde están estos pájaros, es donde salió el Dodorex. O sea, cerquita de mi casa, porque está aquí abajo. Y yo decía, como se mueva mucho detrás de animales o algo y vaya para abajo, me la lía. Pero no, no se movía mucho, la verdad. A no ser que la atacases tú, estaba bastante quieto. Y tenía todo el grupito de Dodozombi debajo, ¿sabes? Un montón. Y algunos de nivel 200 y pico. O sea, eran... Exagerados. Bueno, no sé para qué me bajo. Que si viene algo... Mejor están montados. Lo que quería era ver el... Ese Rex. Nivel 16. Hombre, también está chulo. Lo que de pronto es 56. O sea, y está sangrando. Tampoco va a durar mucho, me parece a mí. Pero pronto también sangra. No veo ningún esqueleto por aquí. Qué pena, ¿eh? Que la rana tampoco está para ir de paseo. Ahora mismo con la rana no puedo con un... No creo que pueda con un Rex. Tiene muy poco ataque. Pues nada, vamos... Mira, lo ha matado. Vamos a ver si tiene algo. Ostras, que le he dado a la Kilo. Que había... Había bichos... Ostras. Bueno, a ver si podemos ponernos a esta. Uf, que lagazo, tío. Con razón. No le podía dar y no sabía qué pasaba. Pues, pues me pongo la libero. Que todo reza, parece. La gente dice que hay que seguir los... Los meteoritos para saber dónde... Dónde está. Pero... Yo los he seguido y la verdad es que siempre me llevan al mar. O sea que no... No apuntan, yo creo, dónde... Dónde en teoría es... Dónde sale. Pero bueno. Que ya os digo que... Es muy, muy difícil de matar. En teoría... Caen hacia aquella distancia, pero... Hacia allí, hacia la montaña, pero... Ni idea. Así que nada, no. Todo reque va a ser imposible, así que... Ya os lo enseñé en la review. No voy a... Ese raptor que le veré. 14. Por aquí había otro. 8. 72. Madre mía, si que hay. Esta es la zona de los raptor, ¿eh? Me avisa que hay más calabazas de estas. Y más espanta pájaro. Ahí, llueve, Lula. Está bien, dos. Bueno, así vamos subiendo. Uf. Es que hay alguna que no vea. Bueno, nos ha subido la rana. Ha subido más la vida. Bueno, llevamos un poco. Uy, pues vayan a beber agua. Aprovechar que llueve. Y no sé, vamos a dar una vuelta a ver si vemos por aquí... Tirando para esa montaña algún... No sé. Algún animal esquelético. Me gustaría que fuese un trique o un estego. Porque si es otro animal, o un raptor, o un carnotauro, o un rex, significa que es un alfa. Y con ese seguro que no podemos. Hay un raptor que está pegando... Si no veo nada, seguro que son libélulas, o... Lo que no sé qué nivel es. O si acaso sí. Está con libélulas. ¿Dónde está? Nivel 8. Bueno, este sí que... Sí que podemos con él. Así vamos subiendo de libeta. ¿Dónde está la libélula? Ah, solo en hormigas. Pues hacían... Hacían ruido también. Uy, me apareció... Ah, no. Era una raíz. Se oyen hormigas, eso quiere decir que ha dejado alguna muerta. Mira ahí. Creo. Bueno, aprovechamos y vamos haciendo cemento. Aquí hay un rayo rojo en la montaña. Vamos a buscarlo. Buah, como se me cansa, tío. Bueno, ha desaparecido el Dodorex. Uy, digo el Dodorex, ¿no? Digo, me cae encima. Y es un águila. El rojo yo creo que es mejor que el Lila, ¿no? Ahí está, aquí al lado. Bueno, hay un mamut. O sea, mamut tranquilo. Ahí dos mamuts. No, 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 no. Uf, me veía... Más blueprint. ¿Pero qué tengo yo con los blueprint? ¿El Lila ese qué? ¿Dónde está? Bueno, este episodio va a ser de eso, de dar una vueltecita, a ver si subimos un poco la rana. Y si encontramos algún animal de estos de esqueleto, pues mejor que mejor. Acá. Mira, ¿veis? Es que tengo algo contra los... Con los blueprint, macho. Solo me sale un blueprint, ¿por qué? Bueno, vamos a subir otra vez para intentar para arriba, a ver si desde arriba vemos algo mejor. O damos la vueltecita a esta montaña. O sea, realmente no sé. Los he visto por todos lados, los de esqueleto. O sea, jugando en servidor. Pero aquí no he visto. Supongo que porque no he hecho lo de matar a todos los animales, y hasta que no muera alguno y vuelvan a espanear, pues no saldrá. Pero no sé. Lo que no quiero es por la montaña, girar una esquina y contarme algo grande de cara. Pero bueno, con la rana, como saltamos, pues nos podemos escapar más o menos. No se ve nada, ¿eh? Bueno, vamos a bajar por esta nave. Mira, ahí hay un Rex. Hombre, ¿qué nivel es? Porque está en una mala zona para domesticarlo. Y además que no me gusta mucho el color. Pues nada, voy a pasar de él. Salta. Ah, que no quiero. Va, va a dar un lagazo. Quieres ir por arriba para divisar. Ah, que se ha quedado atrapado. Ahí. Este es un nivel 12 bajito, pero bueno, tampoco me importa, ¿eh? Un animal bajo. Pero ese Rex está... Aquí está huevo, la verdad. Para domesticarlo. Porque hasta aquí... Aquí no va a subir. Lo que no sé... Bueno, vamos a intentarlo, va. No creo que suba hasta aquí. Si sube, pues... Lo vamos corriendo. Ahí le he dado. Sí. ¡Oh, oh! Te has quedado ahí, amigo. Perfecto. Ahí sí tenemos suficientes flechas, yo creo que sí. Ah, en el hocico. Ahí no le quiero dar más en el hocico que le haremos mucho daño. Uy, sí que el tío tarda, ¿no? Y no sé si tengo mucho en alcohólico. Vale, perfecto. Rana, rana, rana. Venga. Vamos a acercarnos con la rana. Vale, ahora no puedo coger las flechas, porque se ha metido el cuerpo dentro de esto, fantástico. Vamos a dejar carne. Pues nada. Al final vamos a domesticar a un Rex. A meterle narcóticos. Bueno, tiene bastante dolor, así que vamos a ver si conseguimos algo de Prime. Había águilas aquí abajo, que no sé si se las habrá comido, claro. Pero le estaban pegando. ¡Oh, mira el bicho bola blanco, qué chulo, eh! ¿Y este águila se ha quedado aquí, tonta? Vale. Y las águilas nos pueden dar las Prime. Perfecto. Venga, coge Prime, coge Prime. Una. Venga, coge más. Dos. Hostia, tío, que coge carne, tío. Mira, viene otra. Hostia, era chula esta también. Uy, está el nivel más alto. Ahí con la lengua, con la taca de Ali, este es una pasada, aquí, la cara también. Mira, más Prime. Perfecto. Qué lengua más poderosa, mirad cómo enreda el árbol, eh. Venga, otra Prime, venga. Perfecto, vamos para el Rex A ver que no se nos despierte tampoco Nah, tiene mucho perforo Así que vamos tranquilos A ver, antes de bajarnos Cogemos las primes Hemos cogido un montón de basura Venga, baja Venga Uh, justo ha comido Y se ha comido una de carne, tío, ¿no? A ver, sí Ah, qué rabia Bueno, ahora le podemos dar un par de estos Bajarlo lo primero Y bueno Ahí ya vamos a tener un Rex Nos lo llevaremos para casa A ver con cuidado que no nos lo mate nadie ¿Cuántos niveles va a subir? Cinco niveles, qué poquito Si está el 99,8, podría subir algo más Bueno Ya lo subiremos nosotros Ahora con el Rex sí que podemos ir a A ver si vemos algún animal esquelético Bueno, pues habrá que subirlo Bueno, así lo subimos un poquito En el próximo capítulo, supongo Nos vamos con el Rex ya a dar una vuelta Oh, hasta la punta de la cola Estoy en la punta de la cola Pues mira, esta va a ser la foto Para el capítulo, ¿no? Yo creo A ver que se aprecie que estamos en el aire Ahí Perfecto Y venga, a ver si este... Uy, le estaba bastante tocado, ¿eh? Le hemos hecho bastante daño Vamos a tomar más narcóticos Que te quiero ya Pero mira, pero Mira rápido En cuanto se come una primer Si la subió todo esto Con un trozo de carne normal Con las primers Le quedan seis minutos y siete Perfecto Yo creo que le dará Tiempo a domesticarse Con estas cuatro Las voy a poner así Así como me aburro Pues voy haciendo cosas Y muevo las carnes de sitio Vaya Me entretengo con cualquier cosa A ver, la rana es todo lo que había cogido Bueno, esta flecha me la voy a poner aquí Este tirachi no lo vamos a tirar Esto lo vamos a tirar Esto lo vamos a tirar Esto se lo vamos a dar al Rex Esto me lo voy a comer yo Vale Las garras las voy a guardar Así Vale, perfecto Dos Y todo esto lo tiramos Vale No llevo sobrepeso Así que perfecto Mira, ya la subió un montón Ya está casi por la mitad A ver, que con el segundo la primera Ahí está Un poco que sea algo hace Bueno, no, por la mitad no Pero bueno Mira todo lo que ha subido ahora O sea, con las otras tres Si se las come realmente Le da tiempo Nos... Nos sube seguro Bueno, no quiero hacer ningún corte Porque... Pero que estamos en la montaña Puede pasar cualquier cosa Y este es marrón, marrón, ¿no? Es todo marrón este Rex A ver Como le llamamos Bueno, ya como siempre Si queréis algún nombre especial Yo ahora le pondré cualquiera Bueno, tiro Y... Si me decís algún nombre Pues se lo pongo No tengo problemas Pero que sean divertidos Que sean nombres originales, ¿no? Con la forma Con el color O no sé También tengo que pintar animales Que nunca los pinto Y bueno Eh... Pueden quedar chulos Como hacerle algún disfraz O alguna cosa así He visto por ahí también vídeos Que la gente los disfraza de superhéroes, ¿no? De... De Superman O de Flash O... A ver, no puede ser curioso La rana me mola un montón Está súper chula Así en... Naranja rojizo No rojo, vaya ¡Qué pesado esto! Bueno, quedan tres minutos Bueno, yo creo que bien Ya se va a comer uno A matar al narcótico Bueno, ¿veis? ¿Veis? Todo lo que ha subido O sea, ya Yo creo que dos Las dos que le quedan Se las tiene que comer Qué pena Tengo ganas de ver más animales de esqueletos Se ver en el que juego Bueno Eh... Había visto un... Un Terrex Había visto Raptor Y un Brontosaurio Pero no he visto ningún Stego Ni ningún Trick He tenido mala suerte Bueno, después de Halloween Ya no aparecerán estos animales Pero todas las cosas que consigas Pues las mantendrás O eso espero Creo que sí Lo que me gustaría Porque si reúnes una skin de estas de esqueletos De cada tipo de animal Y... Y... Que si calabazas Espantapájaros Y tumbas Te vas a los monolitos Y en los monolitos Puedes craftear Como un... Un sombrero Que es un sombrero especial, ¿no? De... Como de brujo, ¿no? O de bruja O como queráis llamarlo Pero claro Solo puede ser En los obeliscos Y no sé si en todos No lo sé Pero bueno Si lo consiguiese Pues iría a uno Y a ver Pero bueno Dudo mucho Porque... Como ya sabéis No tengo tanto tiempo Para jugar Como el que me gustaría Y... Es el problema que tiene Trabajar, ¿no? Ojalá me pudiese dedicar a esto Pero... Como eso es imposible Básicamente Bueno, a ver si termina este Ya mismo come otra vez A ver cuánto... Me quedan dos minutos Bueno, no sé Yo creo que sí Vamos a darle Una más Así le voy bajando Un poco más rápido La comida Ya come otro Y si con este otro Ya se tamea Perfecto No, le va a quedar otro Bueno, pues nada Nos da tiempo Nos da tiempo De ocupar esta prima Yo creo Y da igual Porque con un trozo de carne ¿Ves? También se domesticaría Ya está... Como veis casi a tope, ¿no? Bueno, y parece que mantiene Los cinco niveles Que no ha bajado Así que perfecto Y a ver cómo le ponemos de nombre Al ser marrón Lo único que me viene A la cabeza es Algo relacionado con Los excrementos ¿No? Pero no sé Venga, va Que tenemos prisa Llevamos 30 minutos De capítulo Y al final Digo que voy a dar una vuelta Y... Y no la llego a dar del todo Porque estamos al lado de casa Realmente Venga, venga Va, va bastante rápido Así que... Guay Ahora le daremos otro Venga Bueno, mientras Vamos a... Esas cinco flechas también Que nunca se sabe Las ponemos también narcóticas Y bueno, yo creo que no le voy a dar ya más de estos Así que... Vale Y lo he sacado cuando la estaba haciendo Y la última no se me ha hecho Vale Pues tenemos VI Casi 100 de cemento Y 90 más de... De chiti Bueno, me aparto Para que no te levantes conmigo encima A ver que te voy a hacer Daño en la espalda 50 segundos, eh Pues... Chato Te voy a dar más A ver si... Te bajas un poco... Rápido Sí, sí que se lo quiero Bueno, da igual Porque con uno de carne Ya... Ya también se lo... También se domesticaría ya A ver Vamos a llamar... Kakarot Bueno, como... El Son Goku, ¿no? De bola de drag... Bola de dragón, vaya Oh Regalita, eh Es más bonito Bueno, va Pues... Lo voy a poner que esté... En pasivo Y ya nos está siguiendo Claro, voy a parar Porque prefiero que siga a la rana Porque parece que cuando estás en un animal O es mi sensación, eh No digo nada científico Que esté... Que lo tenga probado, eh Pero no se te pone tan... Como tan en medio, ¿no? A ver, yo creo que es por aquí Va a pasar A ver si es por aquí Por aquí Por acá Me está siguiendo bien Creo que nuestra casa está por aquí abajo Donde está A ver Que me he despistado Pues no Creo que... Vamos a tener que dar más... Más vueltas Está más por el otro lado, creo Oye, aquí... Aquí se le ha jugado ya, eh Estoy viendo que ya la piedra Ah, pues no, mira Me ha salido un rey también Bastante obediente Bueno, vamos a ir dando la vuelta Ahí encontremos la zona pobreza De nuestra casa Ahí, ahí, ahí A tirar los árboles Creo que está Y alto la sección A ver, si miramos el mapa Lo que se me cae Ahí, ataca, Rex Sube La gana tengo la mitad, eh Ahí, Rex Me ha ayudado ¿Qué hago con el mapa? Venga, hombre Perfecto Perfecto Aún me atacáis Pues... Ahí, pasivo Y me llevo vuestra carne, ala Madre mía, he atacado la rana A la mitad de la vida, eh En un momento Que tiene poca vida Bueno, a ver Si me oriento A ver si me oriento Si no me han dejado mirar el mapa Que es lo que quería hacer Vale Vamos, vamos bien Qué pena que no pueda tirar El dimorfodón este Que llevo en el hombro Que lo pueda tirar Mientras estoy montando A la rana, ¿no? Para que me, digamos Me proteja y ataque Solo puedes tirar Cuando estás bajado Del animal, ¿no? De la postura Y bueno No me acaba de convencer Bueno, este va Tiene stamina A ver ¿Vamos bien? Sí, estamos Estamos bordeando Así que en nuestra casa Está ya Por aquí Mismo ¿Qué hemos avanzado antes, eh? Decía que no Vamos a ponerlo Esto Y que acabe Venga Ataca Mátala Mátala Así nos va subiendo Un poco de nivel Totalmente Oh, me he golpeado Me he golpeado ¿Veis? Ha subido el nivel Está al nivel 17 Este ya subió No, yo me mide sus patas Uy, tengo la rana Que se me va a dormir, eh ¿Dónde está? ¿Rex? Uy ¿Qué rayo? Estaba cansado Y le he dado Pues... Bueno, no tengo valla blanca Bueno, le vamos a subir más La vida aún Y venga Ahora le subiremos los niveles En casa Al... Al rex Que hay muchas piedras Y sabéis lo que pasa Pero bueno Por aquí ya Ya sé dónde estoy Ahora el problema Es que aquí No haya otro rex De... Oh, eh Me ha pasado bien Qué raro El problema Es que no haya Otro rex Por aquí Y me lo... Me lo mate O algo, ¿no? No creo A ver Las zonas que pican Vamos mirando Ahí, ahí, ahí Perfecto Cemento saco Venga Vamos pa' caza Bueno, tampoco es tan feo, ¿no? El rex O sea, que no recuperas También hasta nada Ni que la mates Gasta un montón No tienes que subirle esta mina Pero bueno Antes vida y daño Espero vida y daño Que... A paso de las libélulas Que quiero llegar a casa Que se está haciendo Echando el tiempo encima Ahora que nos hemos ido A ver si ha aparecido algún Dinosorio por aquí Como el Brontal Que el que viaja lejos Bueno, no aparece Otro sol, tío Bueno, había pasado de las sol, tío Uy, me he hecho daño Uy, me he hecho daño Bueno, no hay ningún animal Me ha pisado Me ha pisado Déjame, déjame Me ha pisado Bueno, mira, los matas Vamos a abrir la puerta Vamos Vente pa' casita Ahí Voy a cerrar la puerta Yo no quiero que no me entre ningún invitado Y vamos a hacerle la silla al Rex también A ver si tengo metas suficientes Yo creo que... Que no, eh Ahí En la misma puerta Perfecto Me pongo así Para que no me tires al agua Que siempre me lo haces A ver, mira Una fecha narcótica Nueve de estas Lo demás me da igual Ya de limpieza Vale Bueno, ya estamos en casa Bueno, tú Ahí, descansa No veía ni dónde iba Aún lo sigo tirando como de lado, tío Yo no sé... Soy yo que estoy bugueado Bueno, el cemento lo vamos a meter aquí Bueno, ya tenemos que ir Ya va subiendo la cosa del cemento Vamos a dejar esto también aquí Las flechas Las vamos a ir crafteando Porque como hemos gastado unas cuantas Vale Y qué más tenemos encima Las patas dentro del hombro Lo dejamos allí Y a ver qué cuesta hacer la... La silla, ¿no? Del Rex A ver esto... Bueno, aquí va Las cosas estas raras Ahí Vamos a dejar los blueprint Y bueno Para hacer bonito Porque para otra cosa no los quiero Y a ver La silla del Rex Vamos a buscar Rex Aquí Ah, ya lo tenía prendido, es cierto Y aquí si buscamos Rex No, porque se hacía en el... En el Smith Y si no recuerdo mal Vale 50 de metal y 200 de fibra Y metal no tenemos 50 Y fibra, vamos justito Eso tenemos que coger Claro, esto de no coger materiales Lo que metal sí que vamos a tener Y os digo por qué Porque aquí... Aquí he dejado Vale, perfecto Pues vamos a intentar dividirlo En varias partes Cuatro Venga, así Será más rápido Venga Vamos a meterlo par Para que así Y bueno Que se haga esta madera también Así tenemos carbón también Y a ti Venga Pues no sé si llegará a tener suficiente Necesito 11, ¿no? Sí, sí que tenemos Pues bueno Me voy a esperar a hacer la silla Y dejaremos el capítulo aquí Montados en nuestro nuevo Rex Ven Acércate un poco Ven No seas tímido Vamos a ver Qué niveles Ha subido nivel Perfecto Hombre, tiene 1200 de vida Algo positivo 500 de peso No está mal 500 de estamina Vamos a subirle más vida Y a uno de... Venga, más A 2000 Vale Y ahora un poco más de fuerza Para ir un poco Bien Mira 30 flechas Acogido Esto Bueno Vamos a cogerle la carne Toda la carne Mira Las gentavis Esto también me lo quedo También Y todo esto Ya Para tirar Vale Ahora me tengo No Esto no La carne Ahí Y bueno Estas tres Para la rana Que se ha portado Vale Vale Vamos a coger esto Eso Eso es igual Lo metemos aquí Esto también A ver Metal 5 10 Azote Perfecto Bueno Tenemos Tendré que ir a por metal Creo que en este capítulo El próximo Pues me iré a dar Una Una vuelta por la montaña Y ahí está La silla El rex Y coge de metal Bueno por la montaña Por esta donde hemos pasado ahora Esta de aquí al lado Que hay bastante Bastante metal Aquí cerquita Perfecto Pues nada Con esta piel La voy a dejar Aquí mismo va Bueno Oh Que soy tan ordenado Que no me gusta llevar Cosas de encima Que no necesito Venga Vamos a poner la silla No hacemos Bueno Hemos hecho la otra foto Pero Bueno Creo que queda mejor La foto encima De nuestra Y me molaría Encontrar un skin De estos De rex Porque A ver La foto Vamos Vete la vuelta Ahí Miramos para allá Está sangrando Pero porque Como le subió vida Niveles de vida Pues por eso Por eso sangraba Y ahí la foto Con el rex Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego